Son los dos, ¿no? Sí. Tres. ¿Qué están haciendo, tío? ¿Qué cojones hacen? ¡Tío! ¡Wow! ¡Ay! ¿Otro más? Entonces, sí, son cuatro, ¿no? ¡Ay! Tío, vaya imagen más impresionante. ¿Qué ha sido eso? ¿Sabéis lo que es verlo así? Venir hacia ti los tres de esa manera. Tres no, eran cuatro. Porque al final del top creo que he visto otro más. Lo que pasa es que estaba atento al móvil para que lo grabase. Vaya pazote, colega. Ahora sé que están ellos. Mirad. El infierno. ¿Veis el color que tiene las montañas? ¿Veis la tierra? Que casi no se ve. Esto es el infierno ahora mismo. ¡Qué calor! Y precisamente, eso es lo que iba a contar, que ya se me iba a ir la pinza. Llevo dos días, dos días con el motor apagado. O sea, que lo puse en automático otra vez, con los tiempos que tenía, que casi todo el día estaba apagado, ¿no? Entonces llevo con eso puesto desde ayer. Ayer, antes de ayer. Desde antes de ayer y ayer. Y hoy sigue igual. ¿Y qué ha pasado? No ha habido ni una nube, porque esto es químico. No ha habido ni una nube. Ha hecho los dos días esto, ha hecho calor. Y encima de todo, fijaros hoy cómo está. Es que es horroroso. Es que es horroroso. Y un calor de este que te sale por dentro. Claro, las microondas. Pues nada. Eso, Pablo de la Geoingeniería. Para que se lo coma. Hijo de puta. Desesperante, ¿eh? Es que no puede caer cuatro gotas. No, 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 no. No, 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 no. Y el otro, ahí, mira, dos. Mira, vienen pa' acá, eso. No sé si lo estoy grabando, ¿eh? Y eso no es que están rompiendo la velocidad del sonido, no, no, no. Alguna gente dirá, no, eso es que ha roto la velocidad del sonido. ¿Cómo? ¿Habéis visto la velocidad que llevaba? Dios, vaya a ver cómo se va a transformar en niebla. A ver, vamos a coger trípode. Nah, aviones. Es como haciendo maniobra. Dios, qué duro. Vamos a colocar también. Ahí va. Oh, no. Oh, no. Voy a poner aquí Ya da 8 de un bar Vale, veis la niebla Veis lo que dije Ya está casi eso niebla Se mandó mi huerta colega Mira como que tiene la pared Compré la pintura Y ahí está Ahí está el otro Son 3 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 está aumentando la huerta ahora van a girar rápido ahora está viniendo calor están por allí bueno van a seguir durante un rato curioso pues nada por fin ha llovido desde ayer y hoy ya estaba yo de menos que no hubiese agua por ningún lado que precisamente ayer volví a encender volví a encender el ventilador ese de que hace girar el agua parece que estoy en la feria la pulserita de CO2 que el ventilador ese que hace mover el agua del clubaste lo volví a encender ayer fijo me miraron el avión trueno que lo grabé una poca de veces y luego por la tarde ah bueno cogí y subí también la pirámide de Orgonita que tiene los cuatro tubos lo subí también empecé a moverlo apuntarlo para acá para allá para allá para acá para allá iba aquí un instante subía y lo movía para un sitio la ponía de pie le ponía con los tubos tumbados así la ponía con los tubos para arriba total que por la tarde llovió por la noche llovió y hoy pues por la noche ah bueno claro esta noche ha llovido y hoy ha amanecido pues lloviendo el sacar perro ahora cuando ha escampado cuando ha escampado bien vamos cuando he escuchado que ha escampado bien y nada la curiosidad es eso tengo el motor encendido fijo desde ayer aparte subí la pirámide le eché gans de CO2 al agua eso fue antes de ayer antes de ayer se escuchó un helicóptero antes de ayer le eché el gans de CO2 y ayer le volví a esa gans de CO2 pues mira coño pues ya era hora que tenga yo uno de los clubates más potentes que hay y ahora coge y que no me llueva y que España Morón de la Frontera sea la zona más caliente con más calor de España vamos a ver algo tiene que haber ahí alguna curiosidad tiene que haber ahí y no es que sea Morón un infierno sino que en Morón hay unos clubates y los que están en contra de esos clubates y en contra del clima y de la salud pues van a atacar más a donde están esos clubates ¿me entendéis? por eso hace tanto calor en Morón el otro día me lo dijo Ari no me acuerdo en un comentario me pone Morón Morón de la Frontera donde Morón el sitio con más calor de España o que hace más calor de España y digo pues ya lo he visto yo claro ya lo he visto yo claro porque era quizás fuese bueno me lo han dicho más veces ¿no? pero una de las veces que más me ha me ha abierto lo hoy más eso de si wow claro la zona más caliente porque es la zona donde más atacan con las putas microondas eso seguimos desde allí para acá lo he estado grabando yo estuve apuntando así y tumbando el clubate mucho más todavía porque tenemos la costumbre de tumbar el clubate 45 grados ¿por qué? porque porque Don Croft y demás pues era lo que estuvieron descubriendo lo que fueron descubriendo pero van pasando los años van pasando los años y los de los de la modificación climática van modificando sus técnicas ¿no? algunas de sus técnicas las van modificando entonces nosotros tenemos que ir modificando la forma que tenemos de trabajar los clubates también antes yo escuchaba al norte hacia el norte y hacia el sur apuntando con el clubate y oniza y es malo que es cierto que es aquello que es lo otro y yo pues nada al principio pues claro no lo hacía ahora cuando empecé apuntar para el sur y algunas veces para el norte empezó a llorar y me mal digo pues nada pues creo que hay que modificar la forma que tenemos de trabajar con los clubates y no trabajar con la forma clásica porque nuestros clubates muchas veces son personalizados cada uno le ha hecho una cosa distinta cada uno lo ha hecho de tal forma y cada clubate pues es un mundo vamos a decirlo así estoy grabando ¿no? si es decir yo charlando aquí para el aire para el viento bueno vamos a dejar la pequeña explicación ahí nada nos está lloviendo de puta madre colega de puta madre ahí escuchaba yo por cuatro gotas que han caído y decía yo por cuatro gotas esas que han caído pues viene bien viene bien porque si no caen esas cuatro gotas son cuatro gotas que no vas a tener hay que comprenderlo venga corto y cambio ¿veis la forma? la potencia coge ahí no sé por qué verá porque hay con los bachos ¿no? pero ¿veis la forma que tiene? no mire los radares ayer lo debería haber mirado para haber hecho alguna captura para luego unirla con lo de hoy y a lo mejor sacar un vídeo de dos o tres días que no es que haya grabado mucho pero por eso mismo saca dos o tres días bueno tres días lloviendo o menos los tres días seguidos ¿no? pero los tres días que ha estado lloviendo de puta madre ¿qué serán? tres helicópteros a ver a ver si los puedo acercar de policía o no cuatro cinco seis ¿qué hay ahí? seis helicópteros y todos son iguales ¿eh? 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 bueno seis he visto yo puede ser que hayan pasado más pues no lo sé ha sido curioso ¿no? tantos helicópteros pues mira ya han roto eso no los helicópteros eso pero ya lo han roto porque hay tantos aviones hoy ah un incendio puede ser son avionetas ¿no? de esta de pero qué cantidad de helicópteros y de avionetas hoy ya como tienen hecho ¡buah! saliendo a por botones para arriba mira están cayendo como gotita ya ve con esto lo voy a dejar un rato ahí a ver si puedo grabar que te voy a dejar así que la no nada que no te voy a dejar ya que te voy a dejar vamos a ver la chica ya que te voy a dejar Mirad qué pasó, la potencia de energía que hay, veis, aquella nube, fiaros el borde de arriba, mira, tío, parece en harta definición. Parece que el borde, marcado en harta definición para que veamos la cantidad del borde que lleva esa nube, aunque está medio destrozada, pero lleva una cantidad importante, está explotando, está explotando, pero el bordecito ese, qué flipada, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, eso es un avión, un, ah, no, tiene las helices de arriba, es viper, coño. Los otros han pasado dos para, a mí la me está rodeando, este sí viene destrozando. Con lo bien que viene esto para los incendios, ¿sabe? Pero como ellos solo que lo provocan. Pero como ellos solo que lo provocan. Va a punto, va a punto de lugar, pero no vea como se lleva la nube. Ya lo perdió de la vista Le pilló algo a Casi Y ahora tiembla más Ah, viene otro Tío Cómo ha temblado todo con F No voy a dejar en pausa Han empezado a subirse las nubes para arriba Movió el clou bache Guau, vaya flamazo Y esta gente por ahí va Dio El zoo El zoo su puta madre Pues nada Parece que se van a perder Parece Pero mirad cómo han dejado esto Ahora, aquello se ha vuelto a revitalizar cuando levantaba el clou bache La blanca Qué flipada, colega Allá hay uno Do Y viene otro ¿Qué hizo? ¿Qué? 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 ¿Eso qué es? Mira los dos aquello y eso. Dios, esto se pone duro ya. Y ese tiene una luz roja. Ahí son dos también. Uno con el otro, ¿no? Son cuatro entonces ya. Dios, está temblando todo el suelo. Y aquello que era, vale, la estrella era. Dios, los dos esos y ese por ahí. Los dos hacia el este y ese desde el norte hasta el sur. Qué pasada, ¿no, colega? Ahí se escucha. Me voy a colocar. A ver dónde viene. Se escuchan, voy a cortar. Ah, mira allí. Sí. 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 Atenso que viene. Vienen porque son dos. Son cuatro lo que hay por aquí ahora mismo. Son cuatro lo que hay por aquí ahora mismo. ¡No! Otra, ahí va. Y el otro viene también. Esos son los otros dos. Al segundo no lo consigo ver. Mira, allí están los dos. Ahí viene otra. Pero no lo consigo ver. Va sin luces. Van. Esos son dos. Ah, mira, ahí hay uno. O sea, los otros eran los separados. Ven. ustedes. Jesús. No. Ahí vienen los otros. Voy a dar la curva rápida. Ahí. Ahí. Otro. No sé cuántos hay ya. Yo creo que son cuatro. A ver, voy a poner avenido y así me está dando vuelta para allá. Ahí. Pues nada, y esta está más grande. Ah, vale, la punta de... Pues nada, y esta más grande. Pues nada, y esta más grande. Pues nada, y esta más grande. Pues nada, y esta más grande.